¿Cómo le va, Carmona? Buen día. Javier Vicente y Felipe Piscina aquí en el programa de Luis de Liga. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Cómo están? Un gusto. Saludos para ustedes. Un gusto. ¿Existe el independentismo mendocino? Bueno, yo creo que no es algo que esté arraigado en el pueblo de Mendoza, sin lugar a dudas. Estamos ante un disparate, un disparate lanzado por el exgobernador y actual diputado nacional Alfredo Cornejo, actual presidente de la Unión Cívica Radical Nacional de la Argentina, hay que aclararlo, y diputado de la nación argentina, ¿no? Pero un disparate malintencionado, dañino, peligroso. Creo que hay que tener en cuenta esto. Un disparate no es algo propio de un loquito, digamos, ¿no? Creo que hay mala intención, creo que hay intención de producir daño. Y por eso creo que hay que intentar tener claro de lo que lanza Cornejo, ¿no? Yo lo que alcanzo a visualizar, en primer lugar, es una acción de ataque al gobierno nacional, una acción desestabilizadora del gobierno nacional. Básicamente lo que pretende Cornejo con esto es poner en crisis a un gobierno que viene enfrentando no solamente la pandemia, sino también la crisis que nos dejó el gobierno de Macri, del que fue partícipe necesario Alfredo Cornejo, como gobernador de Mendoza y como presidente de la Unión Cívica Radical. Y ese ataque es feroz. Es un ataque que no tiene límites, que incluso busca poner en duda la unidad de la nación y al sistema federal. Y en segundo lugar, es una acción, una maniobra distractiva. Y hace que Cornejo lanza esto cuando en Mendoza ocurren tres hechos de los que no se habla. Se está hablando del disparate de Cornejo, pero no de estos hechos sobre los que Cornejo intenta distraer. Mendoza entró en un default hace ya casi diez días. ¿Alguien escuchó eso? La verdad que no, salvo en algún diario especializado, no se está diciendo. Mendoza está en cesación de pagos de su deuda. Deuda que creció con Cornejo en un 408%, en sus cuatro años de gobierno. Los intereses que paga Mendoza por la deuda crecieron en más del 800%. Y esto no se está diciendo. En segundo lugar, esta semana metieron literalmente por la ventana a la Corte Provincial a la candidata de Cornejo, la abogada María Teresa Dey, quien no cumple los requisitos constitucionales de tiempo en la magistratura o tiempo en el ejercicio de la profesión de abogado. Bueno, tampoco se habla de esto. El fracaso, así ha sido calificado por muchos mendocinos, el fracaso de Mendoza con Porte Sobre del Viento también está asentado en malos pasos de la gestión de Cornejo en relación con la gestión de ese proyecto. Bueno, Cornejo está tratando de distraer la atención de estos temas y para eso lanza una bomba de humo, ¿no? Que cumple ese doble efecto, pegarla al gobierno nacional y por otro lado disimular el desastroso gobierno que ha dejado a la provincia de Mendoza en una situación de quiebra económica y financiera. ¿Qué es la situación de la obra de Porte Sobre del Viento que tanto conflicto ha traído también con la provincia de La Pampa y que por ahí los porteños la miramos un poco a la distancia y no alcanzamos a entender de qué se trata, Carmona? Bueno, tiene su complejidad el tema porque es un tema que viene de tiempo atrás. Es una obra muy importante para Mendoza. Yo le diría que lo central para Mendoza es el compromiso que asumió en su momento Néstor Kirchner de una compensación económica por los perjuicios provocados por la promoción industrial. Son 1.023 millones de dólares que el gobierno nacional reconoció Mendoza y que en un acuerdo en ese momento entre el presidente Kirchner y quien era el gobernador de Mendoza, Julio Cobos, implicó la posibilidad de construir Porte Sobre del Viento. Esta obra está trabada por un conflicto interprovincial. Es un río interjurisdiccional y en ese sentido las otras provincias que comparten el mismo río, el río Colorado, han planteado objeciones. El presidente Alberto Fernández lo que ha planteado es que hay que superar esos obstáculos y esto ha generado una conmoción política en mi provincia. Esperemos que se encauce en función de que se concrete este reconocimiento económico de la provincia de Mendoza, que es muy importante para Mendoza y que sin lugar a dudas lo defendemos. Ahora, decir que sí a la defensa de esos recursos e incluso decir que sí a la obra de Porte Suelo no tiene que significar poner un manto de impunidad sobre las cuestiones de la gestión anterior, de la gestión de Cornejo, de la actual gestión de Mendoza, que no están bien hechas. Y esto es lo que yo vengo sosteniendo desde hace tiempo, lo cual implicaba un durísimo ataque del oficialismo provincial a mi persona como presidente del Partido Judicial. Guillermo, ¿cómo estás? Felipe Ficina acá. Te quería preguntar un día sobre lo que está sucediendo en la ciudad de Mendoza, ¿no? Que hay un conflicto con los trabajadores, con los trabajadores de ATE. Ha habido represión, inclusive. ¿Ya sabes si nos podías ampliar un poco más? Sí, mira, es muy delicada la situación porque una parte muy importante de los trabajadores municipales de la ciudad de Mendoza están cobrando sueldos realmente por debajo de la línea de la indigencia, bastante por debajo, muy por debajo. Hemos visto bonos de sueldo de 10.000, 12.000, 14.000 pesos. Y esa situación que cualquier gobierno con sensibilidad se canaliza a través de una discusión paritaria, del establecimiento de canales de diálogo en la ciudad de Mendoza, en lugar de transitarse ese camino, el gobierno municipal transitó el camino de la represión. Y en eso hemos, como hacemos siempre desde nuestra fuerza política, hemos estado junto a los trabajadores, escuchándolos, recepcionando sus denuncias a través de nuestros bloques de legisladores provinciales, y poniendo en evidencia la grave situación que se está dando en la ciudad de Mendoza. El intendente ha intentado plantear que hay una finalidad partidaria en este reclamo, hasta con ver los bonos de sueldo y las heridas que han sufrido los trabajadores municipales para que quede claro que aquí hay un conflicto sindical, hay un perjuicio grave para los trabajadores, y que las víctimas están siendo los trabajadores y no el intendente, como intenta, a través de una acción de victimización muy clara, muy montada, además a través de distintos funcionarios y en distintos medios de comunicación de Mendoza. Bien, bien, para tenerlo en cuenta, diputado Caramura, usted fue uno de los diputados que más bregó para que se conozca la verdad y se haga justicia respecto de lo sucedido con Hilara San Juan, y la verdad es que últimamente no hay mucha información al respecto, más allá de que da la sensación de que la jueza se ha encargado de darle todo un manto impunidad a la cosa, ¿qué nos puede informar al respecto, diputado? Bueno, lo primero, para no hacer usurpación de títulos, no soy diputado ya, terminé de mandato en diciembre, pero bueno, sigo con mucha atención todo lo relativo a la tragedia de Hilara San Juan y sus secuelas. En primer lugar, destaco que el gobierno de Alberto Fernández, a partir de un fuerte compromiso asumido por el ministro Agustín Rossi, ha encarado una serie de medidas que buscan no solamente tener una cercanía y un acompañamiento hacia los familiares de los tripulantes que revierta el maltrato que sufrieron durante la gestión de Macri, sino que también ha habido un compromiso con la verdad y con que se haga justicia. Y en ese sentido, desde el Ministerio de Defensa, fueron impulsados una serie de medidas que tienen que ver con acciones sumariales, que son las que están en manos del Ministerio de Defensa, y también el Ministro de Defensa se preocupó por la situación de la causa judicial. Los familiares vienen denunciando la inactividad de la jueza, han presentado apelaciones, entiendo que en este momento el tema está en instancia de Cámara, respecto de los procesamientos que dictó la jueza, los cuales a todas luces son absolutamente complacientes con Macri, con Aguad, con los jefes de la Armada Argentina de ese entonces, y establecen una serie de tipos penales que tienen sanciones irrisorias respecto a la tragedia que se produjo. En ese sentido, la acción de los familiares, a partir de las distintas querellas, es una acción intensa para buscar revertir no sólo la inacción de la jueza, sino también las decisiones que han buscado tender un manto de olvido sobre la tragedia que vivió no sólo la tripulación, la Armada, sino que hemos padecido, hemos sufrido todos los argentinos y argentinas, ¿no? Así que bueno, me parece que es un tema que tiene que seguir en la agenda, que hay que seguir poniendo en evidencia, y recordándolo sobre todo, necesitamos memoria sobre este hecho trágico, no sólo para que no se vuelva a repetir, sino sobre todo para que se haga justicia. Claro, y la responsabilidad de política que las hubo, ¿no? Y que parecen ser infelizas. Sí, en eso la comisión bicameral fue lapidaria, ¿no? Hubo un trabajo muy intenso, yo fui parte de esa comisión bicameral, incluso fui uno de los promotores de su conformación, y se llegó a un informe final, cosa que no es muy habitual que se logre con las comisiones bicamerales, y en ese informe final hubo un dictamen mayoritario que determinó las claras responsabilidades políticas del presidente Macri, del ministro Aguad, del ex presidente Macri, del ex ministro Aguad y de otros funcionarios del Ministerio de Defensa y mandos militares, ¿no? Así que es muy importante tener presente ese antecedente. Creo que es uno de los casos en los que el Congreso de la Nación ha dado una respuesta satisfactoria frente a la falta de respuesta en ese momento del Poder Ejecutivo y a la inacción del Poder Judicial. Y es un hecho muy relevante. Yo la verdad que tengo un gran orgullo de haber sido parte de ese equipo de legisladores que trabajamos en la investigación, una investigación seria y profunda, creo que la más seria y profunda que se ha hecho hasta el momento respecto de la tragedia de Lara San Juan. Bueno, Garbola, gracias. Nos quedamos tranquilos entonces que no se nos llevan la tonada, ni el vino, ni las tortitas, ni nada. No, no, argentinidad al palo. Un abrazo grande, hasta la próxima. Ya te vemos bien, un gusto, hasta luego. Gracias.